Buenas tardes amigas y amigos, también a mi familia. Hoy les voy a hacer el pescado, el parvo relleno. Y les voy a, primero les voy a dar los ingredientes que lleva. Lleva, es un pescado, vean este tamaño, pesa como 3 kilos. Necesitan medio kilo de tocino de pechuga de pavo, medio kilo de camarones, 3 zanahorias peladas y cortadas en rajas, tomate, jitomate guajillo, chile serrano, aceitunas y cebolla. Vamos a utilizar para esto el achiote que es aquí tradicional de nuestro estado, que eso los pueblitos los preparan las mesticitas. Las señoras que vienen a los pueblitos, todos somos mestizos ahora, pero ellas vienen vestidas en la forma tradicional de nuestro estado. Entonces si no lo consiguen lo pueden comprar, es súper de cajitas, vienen de varias marcas, no usan de lanita, pero cuando no consigo, cuando vamos a otro lugar. Ya que tienen el achiote van a licuar, es una rebanada lo que van a utilizar, si compran la cajita van a utilizar la mitad. Lo licuamos con 2 dientes de ajo, 3 de jugo de 3 de aranjas aéreas, llevo una cuchara de comino, una cucharada de orégano molido, pimienta quebrada una cucharada, y sal al gusto, y un chorrito de aceite de oliva. Vamos a barnizar el pescado, lo barnizamos bien, todo, todo. Cuando vayan a comprarlo, le dicen que se los descarmen y que se los den abiertos por la parte de arriba, para que lo puedan abrir así. Ya que lo barnizamos por fuera, por dentro, le vamos a poner el camarón. Ponemos el camarón, porque va a ser relleno, recuerden. Ahí está. No sé, que haya camarón, no que esté huido. Ahí está. Ya tenemos el camarón, le vamos a poner el tocino, ya cortadito. Tocino de pechuga de pavo, recuerden. Medio kilo así, cortadito. Le ponemos la cebolla, ya en rajas. Lo vamos a cubrir todo. Le vamos a poner el tomate, el tomate guajillo sin semillas, cortado en rebanadas. Ahí está. Le ponemos aceitunas, rellenas con pimiento, pero pues es al gusto. No me gusta sin semillas, porque es más práctica. Lo rellenamos bien, que cubra todo, para que agarre ese saborcito. Le ponemos zanahoria en rodajas, porque le da un sabor muy rico. Y le vamos a poner unos chiles serranos enteros, para que no se enchile todo el pescado. ya tenemos aquí. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. Terminamos de ponerle el camarón que nos quedó. Y le vamos a poner encima un poquito de perejil picado, y lo vamos a envolver. Lo vamos a hervar al carbón. Ya que tenemos, ya le pusimos todos los ingredientes, le vamos a poner perejil picadito, y vamos a envolver el pescado. Lo envolvemos, le ponemos hoja de plátano. Esta hoja de plátano, la baja y se asa. Se asa en la estufa, la pasan así, con la flama bajita, o en carbón, para que se cosa. Y ya la puedan envolvear. Si no, queda esa dura y no tiene el mismo sabor. La envuelven bien. Y envolvemos con el papel aminado también, para que vaya agarrando que quede ese saborcito, agarre todo el jugo del pescado. Y esto lo vamos a llevar al carbón. Va a tardar como una media hora más o menos para que esté cocido. Ahora ya tenemos el pescado. Aquí en la parrilla, al carbón. Vamos a dejarlo aquí, una media hora. Y le vamos a poner cebollita. ¿Dónde están los cebollitos? Vamos a poner también cebollita, para que se asquen. Y vamos a esperar unos, una media hora, para que ya esté el pescado. Bajamos el asador, para que ya quede el pescado, una media hora más o menos. Bueno, ya terminamos el pescado. Vean cómo quedó. Ya está bien cocido. Ahorita lo retiramos del carbón. Ya está listo para comer. Espero que les haya gustado. Hoy quede esto de santo, para convivir en familia, para disfrutarlo. Demande un beso, y un abrazo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.